Bueno, nuevo vídeo, la voz un poco tocada, el vídeo de hoy va a tratar sobre las notas de BAU. Estamos aquí en Mallorca y vamos a hacer un vídeo preguntando a la gente qué notas espera de la BAU versus la que RONLOGO en realidad ha sacado, la nota final de acceso a la universidad. Bueno, no voy a ir de humilde ni tampoco me voy a pasar para luego pegarme la hostia pero no voy a decir ahora que voy a sacar un 9.300 porque luego saco 3 puntos más y claro, entonces luego he sorprendido. Si hay 3 puntos de diferencia es que lo has dicho más claramente. Voy a decir que creo que voy a sacar en la BAU un 12.8, he tirado alto, 12.8 mi apuesta. Bueno, pues yo dije 12.8 pero he sacado un 12.614, perfecto, o sea, tampoco necesitaba mucho más. 11.867 era ingeniería mecánica así que todo perfecto, no he ido de falsos milse como muchos, así que no mintáis sobre las notas, aunque hay algunos que lo hacen igualmente. Así que nada, os dejo con el resto de ellas. Vale, pues ahora turno de mi compañero de habitación. Adelante. Hola, me llamo Gonzalo, soy de Madrid y creo que voy a sacar un 11.7. 11.7.8. Es muy buena nota, eh. A mí lo voy a sacar. Yo esperaba más, pero bueno, no pasa nada. Tienes que decir tu nombre, dónde eres y la nota final. Hola, soy Álvaro, soy de Madrid y voy a sacar un 8.5. Sobre 14. Sobre 14, sobre 14. ¿Cuánto has sacado los dos? 8.9. Pero se puede subir por temas que no digas, está mal corregido. Y de la pena. Y lo dice. Y me llamo Carolina, soy de Madrid. Y creo que mi nota va a ser un 10.6. 10.6, Carolina. Hola, soy Jorge. Y creo que mi nota de corte va a ser un 10. 10 clavao. George. Se calesta. 11.02. ¡Noooo! 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 Soy de Madrid y voy a sacar un 12. ¿Cuántos? ¡Dos y con dos! ¿Cuántos has sacado los dos? Yo dije, yo dije. Hace noche, viento, se me calla algo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y ya está. Eh, Andrea Moreno. Eh, tengo que tirar mi segundo apellido también. Andrea Moreno Reyes. ¿Y luego qué? Y... Eh, soy de Madrid. Pero, ¿qué vas a sacar? Voy a sacar una mierda, unos y medio, un 9. He jurado. Eh, voy a sacar una mierda, pero voy a sacar una mierda. Ocho y medio, nueve. ¿Nota de corte final? Siete con un 725. ¿Siete? ¿Y cuánto había así? Había dicho un ocho. Un ocho. No había dicho, qué mierda. O sea, no voy a entrar en lengua de signos. ¡Más! Natalia, soy de Madrid. ¿Qué nota en plana total? Sobre catorce. Uno, un diecio y medio, once. Diecio y medio, pero no vayáis de humildes, porque luego, ¿cómo van a poner nota alta? Que yo, cuando lo calculé, me daba eso. Diecio y medio, diecio y medio no. ¿Has dicho yo más? Once con cuatro, siete y cinco. ¿Y si que entra? Sí, porque es justo. ¿Cómo nombre? Alicia. ¿De dónde? Madre. ¿Y nota? ¿Pero nota total? Sí, de once y lo que sea y todo eso. ¿Sobre catorce? Diecio y medio, vayáis de ti. ¿Qué dices de diecio y medio? Pues sí, Nicolás, estoy muy rayada. A la línea de coña. ¿Lo has calculado tú? ¿Cuánto tienes? De cinco. Hola, soy Luis de Madrid. Y creo que mi meta de corte va a ser un once de cinco. Un moli. ¿Qué calculas tú medio entero? Yo me había calculado más... Bro, un once con uno ni de coña. ¿Un once con uno? Un once con uno ni de coña. Si tengo que sacar un doce algo, tío. O sea, un... Un once con uno. Si saca un punto menos de lo que tendría que haber sacado. Es imposible. Hola, mi nombre es Mariana. Y creo que voy a sacar en... ¿Cuánto, no? ¿Sobre catorce? Te he matado. No quiero vestir. Ahí me ha traído un mal legado. Yo he llevado buena media, he de decirle. Me ha traído un mal legado. Me voy a tirar a un nueve con... Ole, ole, ole. Estás mojado. Nota. No. Nota. Mal, mal, fatal. Lo siento. Pero dime la nota. Perdón por los exámenes. Dime la nota. Dime la nota. Nueve con algo. Ahí lo dejo. Y bueno, pues... Eso ha sido más o menos lo que esperábamos. Versus la hostia que nos han pegado. Me despido de este videíto cortito. Este y el anterior reaccionando a mis notas han sido cortitos. Lo sé. Pero lo que toca. Quería subir estos dos vídeos. Sí o sí. Y el siguiente vídeo de mi canal es... Puto videazo. Es el vídeo de todo el vlog que hemos hecho aquí en... En Mallorca. Con todos mis amigos. Y espero que os guste todo porque... Lo voy a hacer... Bueno, lo he hecho. Y lo voy a editar con todo el cariño del mundo. Adiós. Adiós.